Buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a uno directo aquí de my channel Ya vamos a poner sobre la cancioncita Que se nos echa el tiempo encima Vamos a ver cómo va esto, acabo literalmente de comer Pum, la cam Vámonos va Ya estoy por aquí chicos De algún momento La cam esta se, ya estaría ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué tal estáis? Tenemos el streaming de Riot A las 4 de la tarde Hora española en unos 16 minutos Bueno, 18 mejor dicho A ver qué tal es el streaming Lo que voy a hacer es Vamos a ver el streaming Que dura unos 45 minutos Supongo que van a presentar Cosas de eventos, debería presentar cosas O sea, dura unos 15 minutos, no creo que sea una mierda Y últimamente los eventillos que están haciendo Están chulos, están entretenidos Entonces yo espero que presenten cosas rollo Pues eventos como lo de las estrellas Eso de la guardiana, su puta madre y tal Y el nuevo personaje Algunas skins Puede que haya alguna sorpresa que no sabemos Y ya está Si vemos que es un coñazo Que hay mucho texto Me voy a jugar unas partidas No debería ser así Pero yo siempre os lo aviso por si acaso Estamos ready Así que ya estaría Y ya estaría A las 7 tenemos EGOLAND 2 ¿Vale? A las 7 EGOLAND 2 Que echaremos ahí Pues el ratillo Con los chavales ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La maravillosa Switch? Un momentito Como saquen bosque retorcido Y la nueva campeona Me hago una paja Y per salami No creo Espera un momento Que lo voy a poner en HD Ah, ya está Ey, que a veces es mejor, ¿no? ¿Qué te pasa? No, pero escucha, escucha Esto sale el día 29 de este mes, ¿eh? Y le voy a dar a dolor, ¿eh? Pero guapo, ¿no? Pokémonga Pokémonga es un Pokémon y una poronga Junto Pokémonga Mira qué cálido Mira qué detalles Tú fíjate qué detalles Mira cómo se ve Está guapardo, cabrón Ah, el juego está guay, yo creo, ¿eh? De auténtico es loco lo que está diciendo, ¿eh? Dura seis minutos Subtítulos, por favor Y aquí es Amos Padre Ya con tres meses Un besito O la corita, chicos O la corita, ¿no? Traduce que entro Sale la 3DS, seguramente Eh, pero yo creo que va a ser muy divertido, ¿eh? Tú fíjate Claro, pero cómo vas a capturar un legendario Un rare, loco Una puta Pokémon Está guapo, loco Está guapo, loco A ver A mí me mola El gameplay está guapísimo, ¿eh? A ver qué tipo de endgame tiene, ¿eh? Tremendo Tremendo, ¿no? Habrá que darle Le voy a dar a full este juego, ¿eh? El primer día en 24 horas A ver, chicos Gráficamente es una puta mierda Estamos todos de acuerdo O sea De hecho, mira Fíjate esto Que gráficamente es una mierda Pero que yo creo que el juego va a estar muy guapo, loco Vale, ya Vamos a dejar el cachón de un lado Creo que va a estar chulo, en verdad, ¿eh? O sea, que gráficamente es una mierda, sí Pero que luego va a estar bien, ¿eh? Y los Shiny, ¿cómo lo vas a ver? Que nos matan Que me van a matar Mira el Norli Mira el Norli Es God Tiene elementos del Monster Hunter Un poquillo, yo creo, también, ¿eh? Con lo de los campamentos y eso A ver, se ve A ver, se ve como la mierda El juego, gráficamente, es pocho Pero que yo creo que va a estar bien, chicos Si se ve como la mierda ¿Dónde está lo guapo? Porque el juego va a estar guapo, cabrón No seis hater Lo vais a comprar Todos los fans de Pokémon lo vais a comprar Y lo sabéis Entonces, no entiendo esa tontería de Oh, es una puta mierda No sé qué Ah, qué asco Quita este juego Lo vas a comprar, cállate Yo no, gracias a Dios Tú fíjate todo Qué detallado Bloquete Eh, alguien tiene el link Chicos, trabajad un poco Vamos a centrarnos en este 2022 En hacer de esta comunidad la mejor Que alguien me pase el link Ahora mismo Del lolete Venga Por favor, lo pido Abre el lol Sale ahí ¿En serio? Ahí está Facilito ¿Lo tenemos en español o no? La interfaz me flipa, eh Las cosas como son Fíjate Fíjate Con skins y todo Con skins Qué locura El juego, loco En ese sentido Creo que es el juego más Ambicioso de Nintendo No coña, eh Gente callado Mira Estrellitas Yo lo que quiero ver Que al ser mundo abierto Yo espero que esté vivo Entre comillas O sea, no quiero andar Como 20 minutos Sin ver ningún Pokémon O sea, quiero que esté A rebosar de bichos No, eso no va a ocurrir La última vez que vi Una zona abierta A rebosar de bichos Me encrasó la consola En el Pokémon Espada Y en el Escudo En la zona extra silvestre Se puso a nevar Estaba lleno de bichos Y la hizo la consola ¿Os acordáis? Eso fue lamentable Monturitas, eh Monturitas, eh Ah, está guapo, loco Yo creo que va a estar bien En la zona extra silvestre ¡Lore! Dale, dale otra más Pero hay muchos biomas, ¿eh? Mira, mira, cuidado, ¿eh? Veo cuatro Pokémon por bioma A ver, chicos, lo que no quieren es... Vamos a centrarnos O sea, no quieren spoilearte Obviamente te van a meter cuatro por bioma Pero es el trailer, luego Este va a estar lleno ¡Mira, mira, mira! ¡Mira combate! Se ve espectacular, esto sí, ¿eh? Los combates son la polla, mira ¡Mira, mira qué guapo! Los combates molan, ¿eh? ¡Pokémon Legend! Me lo he comprado un PC Por si se me rompe, fíjate Así soy Bueno, chicos Ahora vamos a poner Pues lo que hay que poner Hola, padre Iba invicto toda la pandemia Pero me agarro COVID Me recupero viéndote Mándenme fuerzas, padre Y chat Te han pillado el guarda, ¿no? Bueno, un saludito Muchas gracias, Frankie Motorín You said me more rock Nico Muchas gracias también Acergal Leonel Corte Duradri Gracias, chicos No he puesto yo el tuit No he puesto un tuit, chicos Dos añitos ya Ni tan mal No he puesto el pudo tuit Ah, no lo he puesto Hace que no tuiteo Ya ni me acuerdo Vengo de Twitter ¡Mirad este chat! No tiene sentido, ¿eh? ¿Cuántas veces ya hay? 100.000 en espera ¡Woo! Mira Buen chat, ¿eh? Me encanta YouTube La mejor plataforma Para poder hacer streaming Me flipa, loquete A ver ¿Qué dice la gente? Buff Timo Buff Nico Por lo menos ahora se puede leer, ¿no? Marta, ¿qué ha sido eso? ¿Marta? ¿Qué ha sido eso? Te he escuchado, ¿eh? O sea, tiene un plazo y rupto Tío, ¿qué cojones ha pasado? Pensaba que se había roto una puerta O sea, tiene un plazo y rupto que se ha visto en Twitter Le voy a quitar el follow Hoy, de hecho Bueno, esto empieza en cinco minutillos, ¿eh? Five minutes remaining Vale Esto no está en español Real Games, en serio Lo de España, ¿eh? Escucha Voy a poner aquí una queja De hecho, lo voy a hacer ahora mismo Voy a poner una queja Ayer de madrugada Salió el vídeo Del nuevo campeón La nueva campeona En inglés En latino En muchos idiomas Y aquí en España Consejos tácticos ¿Cómo jugar con francotirador? En el puto TFT Real Games, por favor Ponme el puto trailer De la tiesta Vacaciones Sí, vacaciones en el mar Está ya en español No, ¿dónde? Pero en Twitter Pero eso no me vale, chicos No me gusta Twitch Latgames A ver Aquí quedan cuatro minutos Y aquí cuánto Si es lo mismo, ¿no? Eh, no pegarse, chicos Si son Vale, aquí pone que queda Lo vamos a ver mejor en YouTube, ¿no? ¿O dónde lo vemos? O lo creéis ver en Twitch Bueno, ahora vemos ¿Dónde? No preocuparse, chicos ¿Viste que la actriz de Zeri Se llama Zeri, ¿no? Y la de Neon es la misma Hombre, es que es el mismo personaje Están creando un multiverso Alguna fumada de esas, ¿no? Ya está en español Left Street en Twitch Sí, ¿me lo pasáis, chicos? Por favor Pásamelo, porfa ¿Dónde? En español ¡Eh! Va con muchísimo delay, ¿eh? En español va con delay, ¿eh? Bueno, da igual Preferí verlo en español, ¿no? Ah, no Lo que va con delay Es en Twitch Dice que quedan 6 minutos Cuando deberían quedar 4 3 en este caso Bueno, no pasa nada, chicos Vamos a verlo Por si acaso está en español Es el mismo streaming Es el mismo streaming, yo creo, ¿eh? Pero bueno, lo veremos ¿Qué van a presentar? Hombre, a ver Vamos a pensar fríamente Dura 45 minutos Empieza la nueva season ¿Qué van a decir? Bienvenidos a la nueva season, chicos Un saludito, venga A subir el EPS No sé Supongo que van a presentar Cosas que ya sabemos Como la nueva campeona Aunque nos explicarán un poco las habilidades Y yo supongo que eventos futuros Y un poco lo que está por llegar este año Algo Dura 45 minutos Espero que no se tiren media hora Con entrevistas y gilipolleces Que sabéis que eso me repatea Pero bueno Red King no es así Espero El Revolcaudir Claro, pueden presentar muchas cosas, chicos Te quejas del castellano Pero dices delay en vez de retraso Jaja Cuando me Yo no me he quejado del castellano ¿De qué hablamos? Me acabo de perder Crack Y digo delay porque Veo que es tu primer mensaje en el chat No pasa nada No te lo voy a tener en cuenta Yo digo delay y hablo así porque soy bilingüe Nací en Cambridge ¿Entiendes? Entonces Si me ves soltar alguna palabra en inglés Es mi naturaleza ¿Ok? O sea, yo Es lo que te digo Ay, copara Ico Stop 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 the trouble Estos que están en problemas Vale, si damos Tres minutos Three minutes remaining Ja, ja, ja 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 En fin Chicos Vamos a ver si nos dan algo top Espero que Riot se lo marque Y luego un poquito de Un poquito de Ecolan ¿No? A las 7 empieza chicos Tenemos equipito de los malitos Y vamos viviendo Os leo mientras Voy a poner 60 segundos De slow Te escribí antes Hacemos un pato de caballeros Si me veis no matarme Y yo nos mato Me parece bien Wolfan Lo tendré en cuenta Pero bueno Voy con dos andaluces Que están cuajados Entonces Hay que tener cuidado con eso Ya, YouTube va más actualizado Pero aquí Vamos a ver si está en español ¿Vale? Pum, 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 pum ¡Uh! ¡Vaga, bebé! Espera, a ver Tengo una gata Que la está aliado Chicos ¡Eh! ¿Qué te la quiero? Cuatro meses Quint creando Uchat Eres muy mala Uunt ¿Viste esto? Regol, acabamos de poner el trailer de Pokémito Gracias por eso, chicos Venga, un minutito, vamos a ver qué tal A ver, espero que según inicie Que nos vayan diciendo, hey, no sé qué Bienvenidos, tal, gracias por todo, lo de siempre Pero que no se enrollen mucho y chichilla Así funcionan estas cosillas Si no, la gente se va a dormir, coño El enlace TwistTV barra Riot Games Un Riot Games es Ya estaría, chicos ¿Viste las nuevas skins para Lux, R y demás? ¿El nuevo campeón va a ser tu main? Puede que sí Una sudadera, pues es una sudadera de otaku Como yo De Bleach, coño El que te cuento Está guapo, tiene aquí movidas ahí Se levanta esto Chicos, vamos a centrarnos En esto Cinco segundos Forjando el futuro Es un guiño a eso Soy bajito Soy bajito, eh Ah, no, soy yo Son pinta guapo, eh Me mola mucho, eh Ruegos y guerra, eh Hostia, Reshy La cinemática es increíble La cinemática es increíble ¡Qué sacada! ¡Qué sacada! Yo dale ahorita, eh Nueva skin para horno ¡Eh! Esto es una sacada, eh O sea, es De cinemática es la más guapa En plan de calidad Es la hostia Ni ningún tipo de sentido, ¿verdad? Ojalá una peli así, chaval Buenas tardes, padre Eso es lo que vivimos Lo de las estrellas esas ¡Uh! ¡Goth, eh! ¡Drekshire es la hostia! ¡Ve cómo mola, chaval! ¡Esto dura diez minutos! Quiero jugar Kai'Sa Lo mismo, ¿eh? ¡Eh! Ningún tipo de sentido ¿La cinemática? O sea, no sé qué decir O sea Esto es el juego de Rift Un rayo de fraude, cabrón ¡Let's go! Hey, chicos I'm Andre, Game Director of League of Legends Here to welcome you to Season 2022 On behalf of the entire dev team Thank you for tuning in from around the world Help us kick off the next year of League Together This year We're focusing on the thing That keeps us coming back to League Whether you play on PC Mobile Or are a diehard esports fan We want to give you more ways To join in the competition Across League's ecosystem No matter if your focus is on Climbing the rank ladder Mastering your main Or cheering on your favorite team There should be something for you To look forward to this season Es que es gratis Dale, dale, dale Con la cinemática ya A mí ya me han vendido todo Venga La cinemática es la más guapa de todas O sea, una calidad Es que he flipado He flipado, eh Here for the gameplay team On League of Legends And I'm thrilled to welcome you all To Season 2022 Igual esto que el Pokémon Un recap of the changes we made This preseason Eh Bueno, esto ya lo sabemos Pero bueno Over the last few years We've usually used preseason To make big changes To one of League's underlying Systems Such as items Runes Or the elemental rift With this preseason We're going to look at All of our systems And make smaller Targeted improvements Across the board The locals So We added some items Like a new tank Mythic for supports Who want to dive into the action And a new mage mythic For champs who need some help Surviving burst damage There are also new legendaries For tanks, mages And assassins You'll see some adjustments To keystone runes Including lethal tempo Which now grants ramping Attack speed And increases your attack range Glacial augment Fires multiple slow rays That also reduce enemy damage And prototype Omnistone has retired Taking its place As a brand new keystone First strike Which amplifies your damage And grants gold If you're the one to Well, strike first Beyond items and runes We've also expanded The bounty system With the addition Of objective Bounties These give your team Additional gold For taking epic monsters Or turrets If you fall behind And finally My personal favorite Dragons First up is the new Hextech dragon Whose soul gives your autos And abilities A chain slow effect When she takes over the rift Hextech gates appear And set locations That transport you Around the map And then there's her sister The chemtech dragon This dragon's soul Let's you keep on fighting Even after death I want to see this In competitive When she putrefies the rift Camouflage zones Appear in the jungle While these changes Are expanding systems Rather than overhauling them They should still have An impact on your games We're excited to see Your new outplays And big brain strategies Especially now that LP's back on the line And pro play Is kicking off soon And as always We'll be keeping an eye On things And we'll continue Making adjustments In the months ahead Now let's talk about Some of the new changes You'll see this year Nuevos cambios We've been talking about Creating more ways To express your personality And achievements As league players For a while now Lo de los logros For some of you Ranked is how you define Progress But for those of you Who aren't focused on the climb There haven't always been Good ways to show off Your accomplishments So this year We're launching a new way For you to express yourself And league Something that probably Looks familiar Are the redesigned Ranked Crest But if you don't want To intimidate your friends With your challenger crest Or maybe your gold one Doesn't really match Your favorite icon Then we have good news You'll finally be able To choose your level border From any of the ones You've already collected Now let's get to The really new stuff Challenges Track your progress In league In ways that aren't tied To specific champions Like winning the perfect game Soloing Baron And even dancing with Shelly As the enemy nexus Explodes Each challenge levels up From iron to challenger As you make progress So if you're the best At sniping dragons From the enemy team Se me da bien a mí eso Or maybe your vision Control is unmatched Now you can finally prove Eso está muy bien ¿Eh? You can showcase Any three challenges You'd like In loading screens And game lobbies And you can track All of your progress On your profile Es otra opción Para jugar Está guapo Claro Eres malo en el lol Como uno en los grillos Está bien Está bien Está guapo This includes mechanical And technical skills Like dodging Multiple skill shots In a row Fully stacking Mage Eyes Before 20 minutes To steal the enemy Jungler's buffs Teamwork and strategy Challenges Reward you for Mastermind plays And working together As a team Winning games With an open nexus Getting kills By roaming And winning clash Games Are all good examples If you like Showing off the things You've collected Or maybe you just Take pride In being a completionist And the collection Category is for you Collection challenges Include things like Unlocking skins And summoner icons Rekindling eternals And even progressing Through other challenges And finally Imagination challenges Track some of the more Unique things You do in League Hitting snowballs In ARAM Surviving a fight With a single digit Of health And taking down enemies In their own fountain Are just a few examples Joder es que Andy No cuenta todo 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 Your performance In each category Also ranks up From iron to challenger So if you swear You're a mechanical god With moves like Mako Now you have a way To prove it In addition To these five categories There are also Legacy challenges Which are earned By being part of Historic League moments Or only progressable During set periods of time Dios Some challenges Trash a progress Within each season And there's even one That shows If you're a battle scarred Player Who's been here Since beta The progress You make across All challenges Feeds into your Challenge crystal Which upgrades As you go Certain challenges Also come with Regional leaderboards Which work a lot Like the ranked ones There's a limited number Of grandmaster And challenger slots So you'll need to keep Making progress To hold on to that rank Finally You can show the world You've completed Some of the more Difficult challenges With titles Which are earned When you hit certain Milestones For example Winning a lot With an open nexus Will earn you the title The comeback kid Other titles include KDA player Flame Horizon And unkillable Demon King All of the identity changes Will be rolling out Over the next few months And we'll continue Adding more new challenges Throughout the year O sea, esto le da Una vidilla al juego Muy guapa Luego Claro, eso me pasa a mi En oro Pierdo 20 y gano 11 Va a estar mal Tiene que estar en plata, ¿no? La ex, guapa Sacadita, ¿eh? A ver Eventos, eventos Ahora quiero dar mi opinión De lo de atrás Que veo una cosa mala Lo de los logros A ver Pases de evento Continuó Sí, por favor Que soy una puta mierda En serio Menos mal Menos mal, a ver Verano, joder Este verano, de hecho Eventos Eventos Están en el centro De este sistema Pero ganarás De una nueva Traca de recompensas Playmatches Y completas misiones Para hacer progres Y colegar emotes Lootas Y esencia Todo en el camino Entonces, como hoy Converte tus tokens Para los recompensas Que te preocupes Como los chromas O los prestigios Durante el pasado Hemos experimentado Con algunos Ajustes Pero algo Que nos he oído De todos Que el poder Para elegir Tus recompensas Con tokens Es algo Que realmente Like So rather Than reinvent The wheel We focused On making Event progress Clear And more Satisfying Now, if you Were watching Closely You may have Noticed a new Type of essence In the reward Track Along with The new Event pass We're also We're also going To be completely Revamping League's Mythic content Which includes Hex-Hex skins Prestige skins And gemstones The new purple Essence you saw Is Mythic Essence Which will replace Gemstones And prestige points As League's Main rare currency Moving forward You'll be able To get Mythic Essence In all of the same Places you get Gemstones And prestige points Today And Mythic Essence Never expires When Mythic Essence Launches in a few months Gemstones And prestige points Will retire Until then The final prestige point Shop will remain open So be sure to spend All your points Because they won't transfer over Es un buen cambio Gemstones on the other hand Will be automatically Converted into Mythic Essence So feel free to hoard them To your heart's content You'll be able to use Your Mythic Essence In the new Rotating Mythic Shop Which has an assortment Of different goodies But two main types Of skins We've consistently heard That Hextech skins Just really aren't Hitting the mark For a skin line That's supposed to be Rare and valuable Es verdad Hay alguna Eso es verdad I've decided to introduce Seasonal Mythics Seasonal Mythics Seasonal Mythics Will have a new thematic Each year For 2022 We're developing Ashen Knights Guerrero de ceniza Que guapo chaval La he sacada Es la polla Es la polla Bueno te da la opción Por lo menos Si tenéis suerte De comprar todo Como yo A ver a ver We're creating We're creating an updated Of each of these skins Which will be free For everyone Who already owns it This updated version Won't be available In the shop And it's just A way for us To acknowledge Que guapo chaval Tengo todas Es lo que viene Verdad Es cierto Joder Esto es que no para Hasn't been I believe You know Is to make League's And rewards There's a lot more Details than what I'm mentioning here So we'll also Be releasing an explainer Where you can dig A ver, a ver Seguimos, seguimos Esto no para, esto no para Bien Ha dicho que no lo van a sacar Han dicho que no tienen intención Obviamente, coño A ver ARI ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo ves todas, ¿sabes? ¿Scoller de qué, bobo? De las temporadas, cabrón. De eso, papuja. De las temporadas, de las temporadas, de las temporadas, de las temporadas. No, no, no. Nuestro nuevo campeón este año es Zeri, un electrificado y colorado ADC de Zon. Zeri es un super activo bot lane carry, con su kit toma inspiración de los chocadores, específicamente de las armas y armas de armas. Tiene un estilo de ADC. Así que en vez de auto atacar, su cue es un skill shot que usa ¿Me mandas un besito como aquí? A ver, a ver, a ver. Zeri todavía tiene un auto atacar, es solo no su forma primaria de farmar, hacer damage o tomar objetivos. Es pensado de ser utilizada en apenas los momentos correctos. Su auto atacar también cuenta como spells. Esto significa que pueden trigger efectos de item que normalmente son spells en vez de auto. Es Tracer, loco. ¿Qué cojores es esto, loco? ¿Qué cojores es esto, loco? ¿Qué cojores es esto, loco? ...es que nunca parlo de moviendo. El próximo campeón que se aparecerá este año es un nuevo Enchantra, Cuando pensamos del tipo de apoyo que queríamos hacer, miramos a la encuesta de Enchantra. Hay muchos campiones que harán coloridos, y buenos alineados. Y sentimos que los jugadores saben que merecer algo más siniestro y sin perro. Como yo, siniestro, un poco de super... un poco de salvaje, ¿no? Bien Si, con los suaves, ¿no? Eso A ver, coño De el vacío a ser, ¿no? Un olor oculto Mi empress This is what Runeterra should be Its true form The city of Belveth shall fall first Beautiful remora Swimming endlessly through cities of lavender Overwhelming everything in her path Consuming us We are all saved ¿Dónde estoy? Jajaja Voy a fumar Jajaja Ese es el del vacío que os he dicho, ¿eh? Lo dijeron Creo que va a ser el vacío, ¿eh? Menudo por el arte que se ha enchufado el jambo Míralo Eso lo vi Lo vi el otro día La filtración por ahí Cabrón No me vas a enseñar ninguno más So that's all for new champions But what about VGUs? Later this year We're releasing the champion You all voted for last year Udyr We have a dev blog coming out today That dives deeper into his update But we do have one small change That we wanted to share here We know that Udyr's antlers Weren't really hitting the mark For many of you Even after the tweets And once we got them in game We also realized They weren't really needed For a unique silhouette So we removed them Goodbye, antlers Be sure to check out The dev blog To see all the awesome progress That the team has made so far On Udyr But that's not all the news For you VGU fans out there We will also have a new vote Going live today We will once again Ask you all to vote For a champion To receive a VGU next year So Shyvana, Nocturne And Skarner Will be returning But they'll be joined By some new contenders With Tryndamere And Kogma Make sure to check out The poll to learn Why we chose these five champions Is que Nocturne Difícil hacer un cambio Verdad, eh And that just about wraps it up For what we want to share today But before we go Here's a quick teaser For a new Very mysterious Non-traditional Botlane champion We'll be whipping out Later this year Thanks so much for watching And make sure to check out Our newest champion Zeri On PvE Or when she releases In a few weeks I'll see you on the Rift Hello everyone Alan here from the Wild Rift To share our first look At what we have in store for you This year we'll be releasing more features made specifically for Wild Rift Like season 2 of Guild vs Guild And new old passes We also want to keep bringing the 4 League experience With new champions Skins and events In particular There's one big change Headed your way In just a few months Después de eso Venía algo más ¿No? For those of you Who play League on PC This update will look familiar We're making Wild Rift Elementor These plans are in the works As we're still figuring out the details But this is what we're thinking so far A ver, escucha, escucha Pero después del Wild Rift Venía otra cosa, ¿no? Había algo más, ¿no? La hechizada no la van a mostrar Ah, lo de los eSports Quiero ver lo de los eSports, chicos Me interesa mucho No os calentéis Si quedan 10 minutos, gente Muchos os quejáis del Wild Rift Pero muchos campeones vienen de ahí El rigor visual y de todo Creo que el Ramón Mundo creo que también Y algunos ítems, ¿eh? Está guapo, güey, el Bueno, a ver, a ver Voy a hablar, gente Mientras ponemos esto de fondo Voy a SMR De lo que hemos visto Me ha gustado todo Lo de los logros Es lo que me... O sea, lo de los logros Me ha gustado mucho Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si la gente juega En base a eso Por ejemplo El logro de llevarte La primera sangre Igual la gente se calienta Se pone súper agresiva Para intentar conseguirlo Si a la gente Le va a condicionar Su forma de jugar Por los putos logros No va a ser bueno, yo creo, ¿eh? O sea, tienen que tener cuidado con eso ¿Sabes? Como haya logros muy específicos De hacer algo A lo mejor tiene un logro De robar la jungla De robar el dragón Y se queda feca Hasta que el otro va La gente es muy así, ¿eh? Claro que le va a condicionar Claro, claro Por eso, o sea, que... Además que está guapo Porque tiene una progresión guay Va por liga en los logros Y tal, ¿sabes? Y los tienes que mantener No sé Claro, hay de robar buffos Y de cosas Entonces, claro Tú imagínate Que yo Tengo un montón de logros Y solo me falta El de robar un dragón Pues me voy a quedar a feca En plan No a feca Pero voy a esperar A que vaya el otro Para intentar robárselo Y ya estás Jugando mal, ¿sabes? Eso hay que tener cuidado Logro juega a support Pero no apoyarse en nada No sé si... No sé si hay... Los logros son el rank Que son normales No lo sé Los personajes del Wild Rift Son mucho mejores Que los del LoL De PC Pero sí Ser mucho mejor Los logros que son Solo en normales O en... O dónde Ese era en todo Ya, pero es que en normales A ver A mí no me apetece Juegar normales A lo mejor ¿Sabes? Es que no sé Es algo raro Porque, a ver Voy a bajar esto A mí me oís bien, ¿no? Tú imagínate Que te sacan ¿Vale? Lo de los logros Solo en normales Eh, gremio contra gremio ¿Qué es esto? Hay clanes en el Wild Rift ¿Por qué no lo meten en el LoL? Normal Eh, está muy guapo El Wild Rift Todo lo que tienen Es super el juego De móvil Gachita Y tal El mismo sistema tiene Tienen skin exclusivas Vamos a mirarla Que suelen tener skin exclusivas Algunas A ver Vamos a cambiar la colaboración Nosotros queremos asegurarnos Que cuando nos juntamos Se sienta muy significativamente En el que nos traemos Nosotros nos traemos Lo mejor a la mesa Incluso eso significa Que no nos lanzamos Las mismas cosas Como los demás Eso significa Unas cosas Para una Nosotros vamos a ir A la vez Escuchemos Y aún no En el estilo Wild Rift Es hora Para el montaje Los reviews Y ahora Se llama Que nos traigan ¿Queden que Suelen que O no? No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, ni, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Sí! Ahora digo lo que está hablando, vale. Incluyendo skin firecracker para Teemo, Diana, Shinjao, Set y Tristana. Ahora quiero ver lo que dicen, eso para mí es importante. La celebración comenzará al final de aniversario. ¡Vamos a verte allí! ¡Obvio! ¡Gracias! Ahora viene lo otro. Lo que yo estaba diciendo. Si solo lo ponen en las normales, va a ser un clown fiesta eso. O sea, las normales va a ser la gente con los logros pasando todo. Ah, no, pero del Wild Rift, no. Queremos saber del puto LOL, del puto Wild Rift, de los cojones. Que maldad, son normales, estás equivocado. Hay mucha gente que está empezando a jugar y que normales se mete para aprender y para luego meterse en ranked. Probar roles, campeones, etc. No en ranked. Entonces, si tú a esa gente lo que le proporcionas es que la peña entra a las putas normales para hacer los putos logros, no va a aprender a jugar. Va a aprender a hacer logros. Es una mierda. Claro. Estás exagerando. No, no estoy exagerando. Es algo que puede ocurrir, coño. Digo que es algo que podría ocurrir. Si la gente se toma los logros como algo que le va a condicionar su forma de jugar. No tiene por qué ocurrir, pero si ocurre, me pongo en el peor de los casos. Hay que pensar en lo bueno y lo malo, obviamente, ¿no? No tiene por qué ocurrir, pero nunca se sabe. Habrá que ver. Es que vosotros decís que no, pero yo creo que de forma indirecta a mí también me puede condicionar. ¿Sabes? Imagínate que tú estás en mitad de la partida y a lo mejor los puedes ver, lo de los logros. Y te queda uno. Y dices, joder, pues igual me lo voy a intentar sacar. No pasa nada, ¿no? Lo voy a intentar. No sé. Yo me entiendo. Eso va a ver cómo avanzar. Hola, Yuki, mi amor. Claro, a lo mejor la partida crees que está perdida pasa por los logros. Claro, es que son... Esas cosas hay que tener cuidado, chicos. Que no es tan fácil vosotros lo pensáis. Decir, ah, no, ese es exagerado. No, no lo es. No lo es. Eh, ojo, que a mí me gusta, eh. O sea, ahí... Me parece algo muy acertado, lo que he visto iba molado, pero bueno. A ver cómo se toma la gente ese tema. Me interesa esto, pero en el LOL. Puedo decodiciar al cien por cien. Tengo dos coladas que se pillaron el pase del DVD y en vez de jugar la partida se dedican a hacer las misiones del pase antes que quieran ganar. Claro, es que es eso. La gente se cree que no, pero que cuidado, eh. Claro, claro, claro. Hay que mirarlo bien eso. Hay que estar malito para sentarse los logros. Te sorprendería lo que es capaz la gente por los logros. Te sorprendería, eh. Pero si la gente en el DVD se metía y se quedaba feca con el killer para sacar el logro de... de pillar a no sé cuánto con una trampa. Se ponían frelly y cosas así. Yuki, cuidado. Claro que es eso. Hay que estar malito, ¿pero como debe de estar a la gente? Aparte que igual a mí me enganchan también Y me pongo a fútbol loros Javier, bájate dos tonitos Edg, DK, and PSG talent Also came out on top in their leagues While teams like Red Canada's Kalunga Galatasaray, and Peace Made their world's debut After a COVID-related hiatus in 2020 Last year's MSI was our most successful one to date With RNG's triumph over DK Hitting a record-breaking MSI peak viewership Of over 23 million We missed you, MSI Welcome back And of course We culminated the season With another unforgettable world We got to see Legends rise Rookies make their mark Que sí, que sí, que sí Me ha ganado lo mismo ¿Puedo decirlo, por favor? Pisa el puntero Uh, mucha Fuera, puede ver As one of the most epic showdowns With EDG's phenomenal winning celebrated by millions in China and around the world I'm excited and humbled to report that for the 10th year in a row we beat our viewership record for worlds You, our community, you fuel loll esports And we cannot thank you enough for your energy, your insights, and your passion as we collectively continue to grow this sport we love Now let's talk about our 12th season After a very exciting off-season Rosters are set A hundred plus teams around the world are gearing up And our 12 regional leagues are ready to kick things off To get ready for the first split of 2022 We sat down with five pros from around the world To find out what they're each aiming to accomplish Tiene que salir razgo los yoyita, eh Joder Ha dicho que hay una broma con cinco tíos, ¿no? Van a ser a uno They earned their spot to be here All of that practice, all of those scrims They are immediately my favorites for the title already And we got a banger to start ourselves off Eh, go be right You got it And finally we are thrilled to have North America host worlds this year North America We're getting ready for a true continental tour as we head to Mexico City We're going to New York City, Toronto, and finally land in San Francisco We're going to be here this year, you know, Mexico, guachín We're going to share in the coming months, so stay tuned We're going to be here We're going to be here Matches kick off next weekend The hype is real And we thank all the fans, pros, teams and partners for joining us for what will undoubtedly be another amazing season That's a pendejo And with that, we've just about wrapped up our stream for a bit Dame algo más The year is just getting started We've got more ways to celebrate throughout the week with missions, exclusive in-game rewards, and player choice votes Esports leagues around the world start kicking off their splits next week And you can claim glory for yourself and clash next weekend And you can claim glory for yourself and clash next weekend We've still got lots more in store for the year So we'll keep sharing our plans for League throughout the season 2 As always, thanks so much for watching Eh, ha sido una sacada, eh Va a ser una sacadita, eh Ahora voy a echarme una con Tito Suen Eh, vale Ahora voy a echarme un Suen No voy a jugar con la cuenta de necro Voy a jugar con la otra Voy a echarme una Voy a echarme una Voy a echarme un Suen Eh, muy guapo, eh ¿Qué os ha parecido, chicos? Bien, ¿no? Ha molado porque no ha perdido ritmo, ha ido rapidito Bum, bum Me ha decepcionado un poco, eh Lo del competitivo Tampoco han dicho nada En plan, esperaba como algún cambio O alguna cosa Y realmente no han dicho nada del competitivo Pero bueno, está bien 8-10 por el competitivo Sí, estoy de acuerdo En principio ha sido lo más guapo Eh, la cinemática Eh, vamos a ver otra vez No, no, vamos a volver a ver la cinemática Que es Jesucristo Que hay peña que no la ha visto Vamos a volver a verla Que me parece de lo mejor Que he visto en mucho tiempo O sea, va en serio, eh O sea, esto es Literalmente Goz Es la mejor cinemática que han sacado En cuanto a calidad, eh Los personajes parecen una película La polla Fíjate, mira La Sejuani no veas, eh Es como mola, loco No, no, mejor que Hawaiken O sea, no te hablo de la canción Ni nada Te hablo de los personajes Como se ven Es brutal Es cojonudo Es cojonudo La animación es Jesucristo, tú Es brutal Mierda Olaf La que te cuento ahora, eh ¡Oh! 4 ¡Gracias! ¡El panción, eh! ¡La que te cuento! La hostia, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una puta sacada! ¡No se me tiene sentido! ¡Guau! ¡Es que viene una! ¡Pfff! La suba ni me flipa, eh Y aquí dice ¡Me vengo arriba! ¡Pum! ¡Ctrl 5! ¡Vamos, vale! ¡Ve la golla! ¡Ve la puta golla! ¡XDios! ¡Gracias! ¡Vo! ¡Es muyiano y dé расп! ¡Be la vega! ¡Be la poeta! ¡Aurega! ¡Рит Minnesota! ¡Aurega! ¡B absoluto! ¡ натª Se pone el casco, la Kaisa, ¿no? ¿Pues me ha ido lo que? O sea, hay que reconocer que esta cinemática No tiene sentido, ninguno, de hecho Tenga mi like, ¿no? Gozo Brutal, ¿eh? Ningún tipo de sentido, cabrón León ha murió, ¿cómo va a morir? Sí, qué cosa tenéis Ten con la hora Se juega y se pelea con Boli Kaisa y la otra se encuentran en otra cinemática Están como en otro lugar No sé, no en otras Voy a jugar la cuenta de Pipo Clown, ¿eh? La cuenta Chill Ahora que he esperado un par de días A que se tranquilice la cosa y tal, ¿no? Vale Pues se puede venir, ¿no? Primera partida del día ganando 100%, ¿eh? O sea, en Wajat del Persen No tiene ningún sentido esto Vamos a verlo Si por algún caso la pido esta partida Venga, en la cinemática Es como la de la peli de Ants Un saludo, padre Vengo del futuro Y les digo que ahora Todo lo concierne Concierniente A neto Chaleco Últimamente no me he podido Pasar mucho por el stream Al final ¿Has dejado el Genshin? Jo Lo tenemos en stand-by Bobo ¡Eh! ¡Vein! Saludito Y luego A las 7 En 2 horas Tenemos lo de Egoland Entonces lo que haré es Un ratito antes Estaré ahí pendiente Para lo del server y tal, ¿vale? Soraka Samira Me da susto esto Ginks Aquí falta AP Vamos equipo Vamos team Demasiada healing Veo por aquí, ¿no? Os voy a enseñar Cómo funciona esto, ¿no? Velocidad de movimiento Fuera de combate Un saludo, ¿no? Hostia Casadín Viego Samira Espérate Que me estoy marando Espérate Lo estoy mareando ahora mismo Casadín Viego Juntos Antes de que empiece Egoland Dime vaya XD Me falta el aire, chicos Me falta el aire Si hago doye Pierdo los LP, ¿no? Los pierdo, ¿no? Pierdo como si fuese una partida De 10, ¿no? Claro, pierdo una de 10 No, que early gank Easy game, guys Easy game, guys GG, guys Let's do this Vamos, coño Nos ha ganado la puta partida Quiero ver cómo caer Esta partida No tiene ningún tipo de sentido No, en serio Vamos a flipar ¿Tirarás por Ito? Pero si ya se ha ido Ito se fue hace Un ratito Si no está Ito ya, ¿no? Mirad Qué bonita Qué bonita Han puesto la interfaz, ¿eh? Marta, también la agafas Que no lo veo bien Las de culo de vaso Joder, Riot Games, ¿eh? El que ha hecho El que ha hecho El que ha hecho Esta puta ¿El qué? ¿Marta? El que haya hecho Esta puta interfaz ¿Qué hablas? Que no llevo gafas Que me traigas una Porque no veo La puta interfaz Andi-G a la SAP Chicos, ya me Andi-G a la SAP Focus carry Win the game Claro, sí Ahora me meto delante De todo el mundo Y mato al carry Venga Vamos, anda Cuál es el objetivo De esta season Hoy chill Tenemos Tenemos la cuenta chill La tryhard Tryhard Es la de Kencro Que le voy a cambiar el nombre Algo legendario Un momento Voy, chicos Espera, espera Wait me, men Wait me Wait me Llego tarde Pero llego No os pueden oírla Mira, me tienen que esperar Que buena gente Let's do this Voy a tirar flash y todo ¿En serio? Dale coscuentro Que tú puedes Eh, hay ghosting, eh Hay alguien del que es español A ver David, David Joder puta, David Eh Y estar agradecido De que tengan La decencia De temerme Vámonos, chicos Esa partida Pinta interesante ¿Qué haces, tía? Bueno Worth it Worth it Estoy muy motivado Estas season No tienen ningún tipo De sentido Mira, mira Uy Muy clean Que si, Soraka Que tienes la Q Bum Como tradeo, chaval De locos, ¿no? Que pesada, loco No es que te puse esa, tía Venga Un minio por ahí Vale, vale, vale Chill Chill ¿Cómo puede ser Que escribe todo, loco? Esa hija de la gran puta Coño Cojo a Soraka Que es más malita Yo creo El que esquiva todo Soy yo, eh De putos locos De puta bananazo Va, 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 va Eh, Diego está ahí, eh Cuidado Joder Se come todo Bueno, chill Es que no esquiva La tía literalmente No esquiva nada No quiere esquivar Bueno Qué lástima Se ha morido He escuchado Cómo me llaman Qué desperdicio De últimas palabras Me servirá Este pequeño aperitivo Es perfectamente capaz De contraatacar Tengo el Ignite Lo podemos hacer matar Bueno Bueno, un poco malditos Bueno, tengo un blue, ¿no? Ahí es que si no me voy Empezamos perdiendo 2-1 Cheat Solo le saca Minion Bueno, no pasa nada A ver El Noctur lo ha hecho bien, eh Nosotros nos hemos movido tarde Pero no tenemos frío tampoco O sea No pasa nada No pasa ni media, chicos Yo voy a ser OTP Swain En esta cuenta Para OTP Lo que me salga de los cojones Hoy seré una cosa Mañana otra No tiene nada esta tía O sea Hay que reventarla el orto ahora Buen, buen, buen Tese Podría matarlos a todos Pero será mucho más cruel Demostrarles que tengo razón Me pongo hasta arriba Tengo un mal infinito Ahora mismo O sea, que se ve bien Lo que pasa es que el 2 son 2 suyo Es fuerte, eh No me gusta mucho Es hora que aquí me vas a curar ahora Crack Cuidado que como venga el este Nos van a matar Tampoco te quedes tan alto ¿Dónde está el viejo? Aquí está Me mata Ay, qué lástima, loco Buena, buena, buena Bueno, si llevo una aquí Me ha baiteado Y soy gilipollas Bueno, si llevo una aquí Esta otra Bueno, va bien Una aquí más Y de Minion van igual Yo llevo una aquí No está tan mal No está tan mal Sí, tiene Ignite Pero aquí se lo meto A un tío que he matado Pierdo Minion, eh Me suda la polla Voy para allá Eh, Anivia, muévete Loco Qué troleada Me van a matar Claro Me van a matar A mí me matan Felicidades Hemos superado A la bestia Ni Jin se mueve Ni esta hija de puta Se mueve ¿Por qué no se mueve, loco? Lo digo totalmente en serio ¿Por qué no se mueve, loco? Es que no entiendo Por qué no se ha movido Esta tía Con la presión que mete A la puta Anivia Con el muro Y con sus muertos, loco No he entendido eso, gente Soy nivel 4 yo, ya O sea, no he entendido nada ¿Por qué no se ha movido? Este no estaba aquí Ni nada Tenía la prioridad De todo Y la Jin no ha venido Tampoco Se ha llevado esa tía Dos kills Bueno Es lo que hay No sé My bad Por moverme Cuando había que moverse Yo soy nivel 4 A ver qué coño hago yo aquí Las decisiones tienen consecuencias Eso lo sé bien Chuparme la polla Venid a manquearme Por de puta Coña Coña ya Qué sentido Coña Vamos, vamos Equipos Se gana, cabrón El destino es manipulable Como cualquier hombre No van a matar otra vez No puedo Vale, dale Chicos Worth it Cuando sea así Me tiro con todo A ver, está permabot Eso Me voy a quedar Me voy a quedar Porque Estoy muy por detrás Tenido el 6 Te crees Es gilipollas Lo que te pasa Soy 6 Me voy a quedar un momentito Y ahora vuelvo A ver Va 4-0 Esta tía Un saludo Esa no va mal Es que no queda Que mi camino es correcto Diego Sniper Cabrón No te quiere Ni tu madre Que te lanzo A un vertedero Me voy No mueras A mí me voy a quedar O los ojos Mis palabras han matado A más hombres Que mis manos Y no es que no lo haya intentado Bueno Me tengo que ir Me tengo que ir Me voy en esta Y vuelvo en la guardeta ¿Cómo va la partida? 8-3 0-2 Ah es que tienen un equipo Infinitamente mejor Es lo que hay Supongo Me voy a quedar Usa la vida Esa tuntún Cállate la puta boca Me estás juntando Me cago en judias Iscariote A ver ¿Cómo va? Atrox 0-1 Uf Este con el ulti Lo voy a matar En Nocturne Que me llevas aún aquí Con el puto ulti Loco Me jodas Esperan que juegue limpio Ni siquiera estamos jugando al mismo juego Después de la batalla Los cuervos se dan un banquete Calentitud No son las visiones las que me persiguen Sino lo que no veo No te creo que no se muera nadie No sé No lo entiendo Pero bueno Joder Vivo a través de la oscuridad Que otros temen Ay Que lastimica Coño Se muere nadie No A nivel no da una Tampoco Este se muere Lucharían por sobrevivir Bueno En esa partida Estamos F ¿No? Mata eso Quiero haber perdido Bueno chicos Vamos a ver Que tal Pillo un poco de esto Pillo esto también Para acá No sé como hemos perdido eso En verdad Y la Soraka se ha quedado A un HP Dos veces Si que se ha sacado el logro La hija de la gran puta Párala Por favor No lo quiero llevar yo Vamos para acá ¿Qué hace niña? Vamos Ser fuerte No es suficiente Para Noxus Mira donde está esa Araca Tira en torre Bueno Estamos jodidos ¿Eh? Ay Dios mío Ha fallado la R Que tiene que ser auto aim Loco Jodas Atrás ¿Es nivel 8? Bueno está bien Joder No tienen torre O sea Se están calentando Para calentar Vale Liada Cuidado Es que el viego Está todo Está permabot Joder Está permabot El viego Loco Voy a guardar Y está el viego Ahí por la puta cara ¿Sabes? No jodas Es que no No sale de bot Si vienes este tío Y nos echas un cable Además que es muy fácil Hacer el counter gun Con el puto ulti En Noctur Joder Bueno Tengo Leandry Y voy por lo otro Ahora ¿No? Ya No No tiene que ser ghosting No tiene por qué chicos No lo sé No Simplemente No es ghosting Nada Simplemente A ver Está permabot Que no pasa nada Él puede hacer lo que le salga la polla Es el jungla Pero coño Que el Nocturl Podría hacer algún counter gun O meter presión en otras líneas Y mira como van ¿Sabes? Ese es el punto Si Tolok juega mejor Swain que tú Te quiero padre Debería estar agradecido De que tengan la decencia De temerme Por aquí Ni puta idea No lo sé Lo que te Están a cinco pasos De darse cuenta De que voy Diez pasos Por delante Esa parte ya no la ganamos Con este y este y la Soraka por detrás Lo veo muy complicado La verdad Parece ser que soy Soy el único que ve Lo que pasa en la partida Bueno en serio En plan Me muevo porque hay aquí jaleo Por eso hemos matado a alguien Si no no se muere nadie Y esta tía no sé por qué no viene En plan No sé por qué la peña no se mueve Y no O sea no ve el mapa Se estaban pegando dos pasos Lo estaban perdiendo Contra Soraka y Kasadin Me he movido para ayudarles Matamos a Soraka El otro nos ha muerto creo Y esta tía no sé Ni siquiera ha tirado el ulti Ni ha hecho nada No ven No ven lo que hay en la partida Pero Kasadin a ver Quien cojones le para ahora Podemos irnos La anivia ha fallado todo O sea literal Ha fallado todo la anivia Ha fallado todo Ha llegado la R No la ha dado No sé cómo falla la R Pero ha fallado la R Le ha metido la E Sin estar congelado O enfriado Que hace que le pegue Menos uno Obviamente Worthy No olvidado Si no os estáis moviendo En toda la partida No os vais a mover ahora No es un riesgo Es imposible Hemos perdido Hemos perdido 4 contra 5 Hemos perdido 4 contra 5 Vamos a ganar esto Si me he llevado yo Que una kilo dos No sé Padre es hora De sacar al legendario Que malos son Que malos Este tío iba a 0-1 La madre que me parió A ver La partida ya pintaba mal Selección de campeón Con el viejo El casadín y tal Claro Yo tampoco contaba Con que esta tía Y no falla la R A la peña Es que es el tema Si este tío iba a 0-1 Pero ya Que desperdicio De últimas palabras Ay Dios mío Sacrifico a pocos Para salvar a muchos Está complicado esto Está complicado Sobre todo También por la Soraka Claro La peña dice Nadie pega a la Soraka La Soraka está Atrás del todo Nadie le va a pegar Es muy difícil No es tan fácil No tu hijo No voy a hacer nada La Nibia no hace nada Ni siquiera han matado a Soraka No sé No sé No sé No sé Gracias. 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 Ahora he hecho un vistazo, chicos A eso Pues un saludo, gente De cada 20 segundos ya, bro Cuidado Está guapa la canción Tenemos la Lux Que da mucho por culo A ver este tío también Vamos a ver qué tal esta partida, chicos Es la segunda, vamos a hacer uno Estoy jugando una partida O sea, en la cuenta esta No estoy jugando en la mierda de carne Ni nada Me caes a God, ¿no? La puta luz de mí A la pesadilla Si te quieres quedar ahí Quédate ahí Me suena las cojones A ver, a ver Tanto puse ahí tanto huevo ya Menos mal que la luz está un poco malita, ¿no? De momento ¿Qué es eso? Pam, pa, pa, pam Me he pillado esta skin Que es muy pesadilla, ¿eh? Muy, muy pesadilla Cuidado que no estás tú Pa' echar La luz lo bueno Que tira Da hostias por dar Bien, me representa Eh, cuidado No se te ocurra darme otra de esas Coban de minion Vale, vale La viva está una a la otra Pero, claro Cuando se ha puesto esta darle de hostias Digo, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Joder Me he caído sus muertos Joder Pensé que nada más Esto tenía el gel de este No sé No sé por qué he salido Tira, me Eh, pero si he tirado flash ¿Lo habéis visto? Ha salido que he tirado flash, ¿no? ¿Ha sido ella? Ah, pues yo le he dado también Bueno, gasto flash Va, va, va Está bien, está bien No pasa nada, chicos Una pequeña kill No pasa nada Un poco de susto eso Bueno, era con la calma, ¿eh? Llego y ya está el puto Hunla Aquí en bot, ¿no? O sea, no Están por aquí Está él, cabrón, Bray Qué pesado Bueno, vamos a quedar por aquí Que pierda tiempo Un invocador ha dejado la partida No No queremos historias No es fácil ser verde Y estar muerto ¿Viste eso? Déjamelo No, no estoy oyendo No estoy oyendo Hay que matar a ese tío ¿Podemos? No quiero llevármela yo No quería llevármela yo O sea, iba a meter una E timidilla Pero la caixa no lo está haciendo mal Que se la lleve ella Que se la lleve ella Mucho minio Mucho texto No se mueve para atrás Ni para atrás ¿Qué es eso? No tiene mucho maná Estaba bien de minio Ah, que se llevó la kill Loco No se la ha llevado ella Joder, en serio ¿Cómo te mueres así? No me toques los cojones No quiero pegar un tiro los cojones Pero ni siquiera te han metido CC ¿Sabes? No me toques los cojones No puedes Cuando eres cojones No 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 ¿Se da su por esta season o no? Estoy jugando yo Estoy echando una partida normal con una cuenta esta Que jugaré un poco todo Luego cuando me aburra mira jungla y etc O sea en esta cuenta voy a jugar lo que quiera Cuando me abastezca En la otra si que voy a jugar a de carry nada más Tengo pasta me voy a ir Bueno es canon Hay que tener cuidado que su 6 es muy fuerte Vamos vamos anda Madre mía la luz esta cuajada Pero es lux O sea te va a dar una Q y te va a matar por inercia Va con el Fled fruit ese de la polla O sea tira habilidades por tirar Pillamos esto Pillamos esto Esto y esto Necesitamos un ganquito de Lee Sin ¿No? A ver si se puede 0-3 Bueno no va mal esta peñita La calibre va potente También ¿Qué quieres que haga yo? O sea Te han pillado y te han matado Estas cuajadas Te han metido una Q y te han muerto Claro Es lo que toca Me voy Decía me intenta flamear a mi Si te han matado Tanto la Q te han matado No pasa no tiene nada Es caliente Esta vela No pasa no tiene nada No pasa no tiene nada Te han matado Estaba No pasa no Esa Si Esa 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 ¿Puedo hacer algo ahí? No, me voy a matar Claro que igual si me tiras el ulti a mí este tío me va a matar Claro No me podemos hacer algo aquí Te mata, te mata, te mata Ay si le meto el stun me voy Aún así este está jodido, yo creo que aquí se muere él Bueno, me he dado una vueltecita por el mapa y no he hecho nada Vamos a dragón, ¿no? Calendada, calendada, calendada Calendada Aquí, aquí La ha matado, eh A ver que haces el dragoncete, ¿no? Esa varita también pinta regular, ¿no? Oh, a Jax Bueno, ya se va ahí La hacha victoria no tiene pinta Hemos perdido la primera y esta no pinta mejor No quiero hacer esto El que me da susto es el otro Que venga en invisuados, ¿no? Se lo van a hacer si no viene nadie aquí Es lo que hay Se ha hecho esto Bueno Joder con ese tío La está reventando, lomo Ah, bueno, está el loot también ahí abajo Bueno Chill Poco a poco Lo que pasa es que está llevando los objetivos ellos, eh Torres Todos Va a 5-3 ese tío Yo estoy jodido de vida, pero tengo ulti, tengo todo Kaisa, ¿y tú me vas a flamear a mí? Tiene una mala que el putado Me cae A ver, un momento Ya un año, ya viejo, sabroso, feliz de seguir convenciendo a mis padres de veo Amazon Prime, pero en realidad es para darte mi Prime, te amo padre A ver A ver, va a abrir la partida, en verdad Lo que pasa es que hay que centrarse un poco en los objetivos y eso yo creo No va tan mal Hay que tener cuidado con el otro Hay que tener cuidado con el otro Y no, nada de irme Nada de irme Como esto me Красava ¿Sabes, qué descríbete y negocios? ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? T후 T후 T en T T Y el otro va haciendo lo que quiere ese tío Pues un saludito Nada, el problema es Este es el 10, bueno yo soy modo El que va hinchado es este Mira lo minón que lleva y todo, va súper hinchado Cuidado que el otro está ahí en invis 100% Me matan, casi se pone delante Por ayudar a Lee Sin, me ha matado Pues otra partidita ¿no? Me pinta bien Otro dragón ¿eh? El tercero ya A ver si piso haberse nacido de la camiseta de G2 Me he quedado en el final ¿no? Voy a ver Y ese tío sigue haciendo lo que le sale de la polla literal Tercer dragón Tercer dragón Es que están haciendo todos los objetivos Muchas kills en Lee Sin al principio pero luego Aguanta Nos tenemos que juntar Ya queda poquito chicos Una orilla Me muero Me muero Es que este tío Ha pegado una guan soteada Se ha de a todos ¿eh? Mira cómo va Bueno, dentro de lo malo si se queda así Mientras no maten a nadie Aunque no creo ¿eh? Bueno, el exiso está marcando Cuidado que te va la Lux Ese tío que lleva una hinchada Siempre que juego contra el Ascan ese Se hincha pero siempre, siempre, siempre Yo baneo a la Yumi porque da asco ese personaje Pero la peña que juegue en mi hizo eso Debía banearlo yo creo Se hace a los dos y le sobra para matar a otro Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Nueva Season, nuevo til ¿Por qué pegaste a esa tía? No me entiendo eso No me entiendo todo eso No me entiendo que sea una finga Es que no lo voy a intentar O sea, en plan Que no sé qué están haciendo O sea, cómo se han muerto Los tres ahí Bueno, mira que les hizo marca Ahora se ha motivado ¿Por qué no ha tirado? Ah, no, tiene ult Bueno Se haya remontado, chicos ¿Qué hora es la 6-10? Me da tiempo una más, no lo sé No sé si hay que preparar algo del server O hablar alguna cosa A eso le queda todavía un ratillo A no ser que nos manden ahora y tal El que se ha quedado por detrás Es esta tía A ese dragón hay que hacerlo Me da miedo la Lux ¿Hace esto, loquete? ¿Por qué no hacen dragón? Que se van a llevar el puto alma Y va a venir Luis No quiero matarla No quiero gastar el ulti Es tontería ahí A ver si puedo hacer aquí algo Por ella Vale, sale y me mata a mí Me va a pegar un agua desoteada Esa tía tenía el TP Y no lo ha gastado Me ha quitado 600 el morde ¿Qué de la Q es o qué es eso? Cortacura Primero voy a terminar esto Zonias Para intentar morirme menos Ah, es que es nivel 17 Claro, es que es 17 Me acabo de dar cuenta Ahora ya entiendo todo Claro, claro Ahora ya lo entiendo Es nivel 17, gente Le saca 3 niveles al top Es una locura 3 niveles Los demás van parejos Pero El morde no veas Bueno, vamos a ver qué tal Varón se lo van a hacer En la boquita, Sergio Varón Grande, magnomian Con esa 10 sub Loquete Muchísimas gracias Muchas gracias por apoyar el streaming Grande Bueno, 0-2, ¿no? Las placements Se puede abrir 11 subs Lo ha regalado, ¿no? Joder, el Sinde está calentando Sí, que Y a este tío Cómo le paro yo O cómo le paramos Directamente Si no puedo meter Ni una habilidad Antes de meter el Zonias Balance, supongo Bueno, chicos Otra partidita Grande Magnomian Contra 10 subs Ahora sí, ¿no? 21 Qué grande Sí, el morde de trepas, chicos Y, chicos No sé si me da tiempo A otra partida, ¿eh? A ver si este Acabas alguna serie No me va a dar tiempo, ¿eh? Son las 6 ya Un saludito, padre Igual es jugármela, ¿eh? Voy a mirarla, ¿eh? A ver si se alarga y tal Hasta que empiece y eso Jugaremos luego, yo creo, chicos O mañana ya Las habilidades del nuevo personaje A ver Eso es lo que yo quiero ver, chicos Pasiva, batería cargada Ciro, ciro, velocidad de movimiento Cada vez que recibe un escudo Hostia Espera, esto es una chetada La pasiva, ¿eh? Gana velocidad de movimiento Cada vez que recibes un escudo Cuando haces daño a un escudo enemigo Absorbes su energía Y recibes un escudo Ah, genial Gracias O sea, y esto no solo hace counter A personajes que ponen escudos Sino Si alguien se pilla el puto aeroescudo Más aún ¿Sabes lo que te digo? Fuego explosivo Activa Dispara siete veces Lo que hace daño físico Al primer enemigo golpeado El daño aumenta Con el daño de ataque Y se considera un ataque El primer disparo Aplica efectos de impacto Su enfriamiento corresponde Al contador De los ataques básicos Pasiva Sus ataques básicos Hacen daño mágico O sea, los ataques básicos Es daño mágico la tía Sus ataques básicos Hacen daño mágico Su daño aumenta Con el poder de habilidad Y se considera una habilidad O sea, es híbrida, loco Ah, no, no Es simplemente daño mágico Porque aquí pone que Se considera un ataque No hace ataque físico aquí Ah, no hace daño físico, ¿eh? Estoy ansioso por ver ese equipo Enegolando con el Juanillo y Socas Pero no entiendo Cómo funciona exactamente Seguro serán las risas Aquí te dejo un video Sacadito de contexto del Socas Mientras esperamos que empiecen O sea, la activa de la Q pone Dispara siete veces Lo que hace daño físico Al primer enemigo golpeado Se considera daño de ataque Y se considera un ataque Y hace efectos de impacto Pero la pasiva dice Sus ataques básicos Hacen daño mágico Su daño aumenta Con el poder de habilidad Y se considera una habilidad Al moverse y utilizar fuego explosivo Acomuna energía con su batería Por la tía Al máximo Su siguiente ataque básico Ralentizará Y hace más daño Es rollo Corki Sí, es híbrido Eso puede ser bueno o malo A ver, para habilidad W Zer dispara un pulso eléctrico Que ralentiza Y hace daño Al primer enemigo golpeado A ver Vale, si dispara en un muro Es como lo de la E de Zoe A ver, está muy guapo La verdad La E Subida de tensión Se desliza en una corte distancia Y potencia sus siguientes Tres lanzamientos de fuego explosivo Lo que hace que atraviesan A los enemigos Saltará sobre cualquier obstáculo De terreno Se deslizará por él Dependiendo del ángulo Golpear a un campeón Con una atacabilidad Reduce el enfriamiento De esto Esto me recuerda A A Lucian Pero esto tiene un sentido O sea Quiero decir Pero es que O sea No sé Tiene de todo O sea Tiene dash Salta por las paredes Atraviesa unidades Hace daño mágico Hace daño físico Por si te buildas con una cosa Te pega con la otra Tienes un escudo Te lo quito y me lo pongo yo Que corres mucho Te ralentizo La R Choque de rayos Es que además Todas sus habilidades Son dos O sea Es un personaje Que todas sus habilidades Hacen dos cosas La Q Dispara siete veces Hace daño físico Pero la pasiva Hace daño mágico La W Le das a un objetivo Pero si atraviesas Tiene más rango Y te das a más La E Lo mismo Tiene dos cosas La E A corta distancia Potencia los siguientes De este lanzamiento Pero si lo utilizas En un terreno Pues saltas a través de él Y no sé qué Golpear a un campeón Reduce el enfriamiento La R Liberas una nueva electricidad Que hace daño A los enemigos cercanos Y la sobrecarga Durante un periodo De tiempo moderado Mientras estás sobrecargada Aumenta el daño Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y la vida no Porque si no Te la harías full tanque ¿Entendéis? Y ya no sería de carga Atacar a campeones enemigos Reinicia la duración De la sobrecarga Y añade otra acumulación De velocidad de movimiento Mientras estás sobrecargada Fuego explosivo Concentra su daño En un disparo triple Más rápido Del que surgen Los rayos A ver Que a lo mejor Luego no pega Pero da igual El kit de habilidades Es cojonudo Está guapísimo El personaje O sea No le pueden poner Más cosas Pues porque no pueden Vamos R de Sivir Con más cosas Es que es lamentable O sea La R de Sivir Velocidad de movimiento Vale a todo el mundo Pero da igual Esa tía se da Velocidad de movimiento Le da ataque Y le da velocidad de ataque Y cada vez que pego encima Se incrementa la duración Mientras tanto Sivir La pasiva Cuando pegues a un campeón enemigo 35 de velocidad de movimiento Joder Me cago en su puta madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 ¡Suscríbete! 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 Charlando tranquilamente Vale A ver Me gusta más la de ahora Me gusta más la de ahora No sé por qué le he dado a los clubs A todo tan No sé Tan así Como los de ¿Cómo se llama esto? Como los de Giants y tal No me gusta A mí eso no me gusta No me mola mucho la verdad ¿Se llama tendencia? Pues la tendencia de qué La tendrán ellos la tendencia Me parece horrible ¿Es de verdad entonces que ha sido el que ha cantado? ¿O es un troleo? Epic fucking metal You know I didn't know I could sing Let alone I didn't know I could sing epic metal But turns out I can There is no out of tune bullshit It's my voice I hope you guys enjoyed it I did enjoy it And I'll do it again There is more coming Like the embers of the flames We shall rise again To the light No sé de qué cantaba el ocelote ¿Eh? As we fight forever We broke And we failed Ye two shall yet prevail It's our time 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 Vámonos ocho mesacos con el True God Variety Qué grande Tú cantas mejor que en Crow Está muy bien Vale Pues a ver Aún queda una hora Para lo de Egoland Así que ¿Qué podemos hacer mientras? Porque podría jugar una partida Pero es calentada Yo creo Así que habrá que darle Un poquito a Lollet No creo Es que para jugar un Aran No juego Vale Aquí Ni hay drone Ni pollas Así que Un saludo Puedo ver algún Vídeo Vamos a ver algún vídeo De algo ¿No? Dejadme que eche un vistacito Antes También por aquí A ver si dicen algo Vale Lo que me toca acordar Yo de algunas cosillas ¿Eh? Del RAS Controles y tal Vamos a ir viendo Vota en el lobby ¿A qué te refieres? ¿Qué es esto que me ha pasado? Ponte el último De Tobias Fade Está guapo Eh, ¿qué juego es este? A ver El último Este seca tiene mucha adicción Esta guapo En años Llegué Se creó que los piratas No eran nada Pero los plunderers Que se robaron Y se mataron Por sus propias Deedas Bueno No todos ¿Quién vive En el solopio Debajo del mar? No Cero esponja No se tiran media hora Con la intro Llegué Corazón rojo Corazón rojo ¿Qué canal es este? To be in a place Worse than death A place so cruel And so evil Filled with nothing But hate It all started, like, every other day. Look, if you change your blade as well, you can actually slat- Watch this. I'm a killer. I'm gonna do it again. Watch, watch, watch. It's the crit animation for, like, no reason. Not bad. I have to remember the game plan. What the dog doing? I have to remember the video, like, I have to laugh because it's the last video, I don't understand. I don't know the point of this. It don't know. Claro, everyone says, no, it's the shit. Look at it, not that. No, no se que. I can't remember something. That's what I'm making the video. Dude, let's see what's going on. That's what I'm saying. I'm going to put the video that you can. I'm going to do a bit. I'm going to do a bit. That's what I'm going to do. What about the fucking one? What about the fucking one? No, it's not coming. It's not coming. O sea, no me gusta ni la edición, ni el humor, ni nada Es que no me gusta nada O sea, ni la edición, ni nada Es que no entiendo Dónde está la gracia de este vídeo No sé O sea, llevo tres minutos Y me estoy muriendo de las cosas ¿Qué tal si vemos un videito sobre asesinatos Mientras esperamos el Egolando? Prometo que no es troleo No, 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 espérate De asesinato me también es grande Vosotros vais fuerte, ¿no? ¿Qué es esto que me ha pasado? A ver Esta clase no sé cuándo llegará Aquí al A Europa y eso Pero mola mucho, ¿eh? O sea, el tema del pincel Eso no sé ni lo que hace Pero vamos Visualmente está guapa Me parece bastante original Lo guapo, ¿no? Tiene aquí como unos bufos también, ¿no? O sea, tiene como dos tipos de habilidades Una que es así como blanca Y otra más oscura, ¿no? Se supone que es eso Va a ser su por, ¿eh? Lo que no sé qué tipo de bufos va a dar y eso La gran bastante distinta del bardo y... Y el paladín, supongo Visualmente me flipa, ¿eh? Va, guapísima ¿Qué clase es? Artis se llama Es una nueva que van a sacar Y su por Lo que no sé cuándo llegar aquí Pero está guapa Bueno, la sacan el día 12 Pero claro En Corea Aquí habrá que ver Esta va a ser mi main En principio Esta es lo que voy a jugar Tiene escudos La Blade En principio jugaré la Blade Bueno, lo he decidido A ver No al 100% Pero casi Jugaré esta en principio Está muy guapa La de Monique me mola Pero... No sé Estoy deciso todavía No, pero el scouter No sale de primeras, creo, ¿no? Esta me mola Porque tiene muchos dashes Y muchas mierdas Veo un PvP de los arcs Y si me quitas pocas ganas Que tengo que jugarlo A ver Si tienes pocas ganas de jugarlo Es porque el juego no te gusta Básicamente, quiero decir A ver, el PvP Bueno, está guapo La gracia sobre todo Es el PvE Todo lo que tiene Pero vamos Que supongo que entonces No te gusta el juego Si tienes pocas ganas De jugar en los arcs No será tu estilo juego Son muy largos los stuns No te creas O sea, no es No te vas a morir en un stun No deberías Skin de nuevo El campeón Oh, está guapa Es como la La Syndra Y la otra Que van a sacar Está guay También te digo Las últimas skins Que están sacando De los campeones Últimos Me parece una basura Suelen sacar Campeón skin La de Gwen ¿Cuál es la de Gwen? Que no me acuerdo Creo que era una mierda También, ¿no? Bueno, espera Igual me estoy confundiendo Espera, espera, espera No, la de Gwen Estaba bien, ¿no? La que era una puta mierda Es la de Ah, no La de Gwen está guapa Perdona No, esa sí está bien No, era la de La de Vex, por ejemplo Eso sí que me parece una basura Y la de Laskan Tampoco te creas Sí, era la de Vex Y la de Samira Más de lo mismo La de Samira Otra mierda Sacaron luego La Groove Esa que la apoya ¿Ya tienes en el cliente de LOL Para votar la temática De skin y el rework? Voy a mirarlo entonces De un momento Lo hacemos Vamos a votar entonces Voy a votar con las dos cuentas Doble voto Eso vale Es hacer trampas, ¿no? Votar dos veces, chicos Pum Temporada clasificatoria Son feos O sea, creo que el más bonito Es el diamante, ¿no? Pero el aspirante es pocho, ¿no? Vale ¿Dónde está para votar, gente? ¿Dónde es? Tengo para sacar las dos aquí que me faltan Vamos a mirarlo Sí, sí que tengo Jacks conquistador Esta no la tenía Hola, padre Un saludo Pues un saludito, ¿no? Si no, me vas a dar un puto guard de mierda ¿Cómo que no tengo la de Jacks? ¿Me vais a dar una puta skin? Por favor Por favor, tantos guard ¿Has visto el video que ha subido los Tark a YouTube? Uh, chat No ¿Cuál es? Espérate Déjame que mire esto primero Claro, yo pensaba que eran estos dos ¿Por qué me han dado Jacks? Qué raro ¿No? Esa no la tenía Lo borraron Es una exclusiva que no tenías No sé Y me falta una que no puedo sacar ahora A no ser que pueda comprar por aquí algo La bolsa esta que me da Una skin solo, ¿no? Vale Tengo una gema Y ya está Solo tengo una gema, ¿eh? Me faltan aquí cosas Te alcanzan llaves Te da más skin Donde calientes putito O sea, ¿cuál cojo entonces, chicos? ¿Esta? ¿Cojo esta? La de lujo Mejor Es que no sé exactamente cuántos me da Lo pone aquí Pero no lo veo Arriba machote Que se viene egolando Un saludo desde punta arenas Ah, vale En tres fragmentos Saludo a GG9 PLS Y aquí escondiene Uno de los siguientes Vale Entonces la de lujo, ¿no? Genial ¡Boom! Mira, me han dado cuatro Pues ya está No tengo ninguna de prestigio Ni nada, ¿eh? Creo que falte Esperen Espero que Frei No 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 Gracias. Ya estoy. Vale, se quedan 40 minutillos, bien. Vale, pero lo de votar, ¿dónde se hace, chicos? Ya, ya, es que no sé dónde se hace. He salido porque no lo he encontrado. Voy a mirar otra vez. No sé dónde es, gente. Voy a mirar otra vez. A ver. Vale, ¿dónde es lo de las votaciones? Lo ponía en grande. Pues no sé dónde, la verdad. Notas de versión, productos... Explore a LOL, Wild Rift, esto... Ah, aquí. Vale, votaciones. Tener disponible estará el 20. O sea, que saldrá en breves, ¿no? Elige una temática. Vota al campeón para el que actualicemos. Skarner. Nuevos aspectos visuales y temáticos. Mantener su definitiva. Actualizar el resto. Mantener su definitiva. Actualizar el resto. Claro, que es lo más icónico de él. Noctur. Encarnar una pesadilla viviente. Mantener su definitiva icónica. Igual que este. Como a... Como a le pueden dar por el culo. Hacer que parezca más del vacío. Apostar más por la hiperprogresión. La Sibana me da miedo, ¿eh? Amplificación de la temática de Guerrera Dragón. Hacer que la forma de dragón sea más garantina. Lo de la Sibana me da susto, pero bueno. Trindamer. Modernizar la experiencia del juego y los aspectos visuales. Mantener la identidad del avance en paralelo. A ver, yo... Nocturro Skarner. No, no, no solo el visual. Mentira. No es solo el visual, ¿eh? Es entero. Hombre, aquí pone... Mantener su definitiva. Actualizar el resto. No es solo el visual, ¿eh? Es todo. ¿No? Es todo, ¿eh? Igual que Udyr. Va a ser visual. Es un reward completo, ¿eh? Manteniendo la esencia del personaje. Es que ahora en ese cámara lo necesita al 100%. A ver, Nocturro es un personaje que no lo necesita, ¿eh? Nocturro está bien, coño. O sea, no sé. De todos estos, el que menos lo necesita es el Nocturro. Y el seguido de Tryndam, me atrevería a decir. Solo tenéis que ver que los menos jugados son estos tres. Más que este y este. A ver... Visualmente Tryndamera está guapo, ¿no? Pero luego vais... Os va del asco más adelante. Tryndamera es una mierda de kit. Y a Skarner, bueno, no sé. ¿Qué votará la gente? Ya, pero yo... Este no voy a jugar. Votar, puto Skarner, ¿no? Dale ya a Skarner, bebé. Nos gustaría rediseñar la temática del escorpión de cristal. Con efectos visuales innovadores. Y un nuevo kit. Que cuente con puntos fuertes más claros. A este ya le han hecho un reward dos veces. Tampoco es justo, ¿no? O sea, vamos a votar a Skarner cuando ya le han hecho un reward anteriormente. Porque este personaje era totalmente distinto hace dos años o cuando fuese. Le han mantenido a la definitiva. Pero la cool, lo de los putos cristales, es otro personaje. O sea, le vamos a hacer otro. Le vamos a hacer ese gusto. Igual le dan por culo. Queremos mejorar la fantasía de pesadilla viviente de Nostro con efectos visuales más chulos. Y un kit básico más fuerte que encaje con su definitiva. A ver... Claro, es que esto es importante. El caso de la actualización de Nostro resulta interesante. Es uno de los campeones más populares entre los jugadores de LoL. Pero la mayoría dejan de jugar con él muy rápido. Este hecho sugiere que su concepto, tanto visual como de experiencia de juego, tiene bastante éxito. Pero no acaba de quedarse bien en el juego. Si actualizásemos a Nostro, nos gustaría reforzar el concepto de una pesadilla viviente capaz de sumir a sus enemigos en la más completa oscuridad. Nostro mantendría su característica definitiva. Pero crearíamos un kit básico más completo y satisfactorio. También modernizaríamos su aspecto visual. Para que por fin hiciese honor al título de pesadilla eterna. Me da... Igual este, ¿eh? Voy a votar. A ver mi Sibana. Si me la quitan de apenida, coña. Aunque la calidad visual general de Sibana no está tan desfasada como la de otros campeones de esta selección, está dentro de la categoría de campeones como Irelia o Akali que no explotaban su máximo temático antes de ser actualizados. Si actualizásemos a Sibana, la idea sería que fuese la encarnación perfecta del concepto de guerrera que se transforma en un dragón que escupe fuego. A ver, esta también puede estar guapa. A ver, ¿cómo que le pueden dar por culo? Este personaje de asco. O sea, es una puta torreta andante. Es solo visual, Sibana. No, mentira. No va a ser solo visual, chicos. Es un rework. No es solo visual, ¿eh? Si no, o sea, lees lo que pone. Lees lo que está diciendo. No es solo visual, ¿eh? Es todo. Como aún no ha envejecido bien. Su kit es un cajón de desastre. Había leído de desastre. Divido entre una de carry de progresión marcada y un campeón de artillería de AP. También parece un poco fuera de lugar entre sus hermanos del vacío, que son más siniestros. Aunque nos encanta nuestro doble cachorrito del vacío. Queremos que tenga una apariencia más del vacío. Si lo actualizásemos, renovaríamos su kit por completo. ¿Veis? Esto es rework completo. Algunos le dejan el ulti, algunos tal, pero es cambiarlo. Dice completo, ¿eh? Amplificaríamos su estilo de juego de hiperprogresión centrado en autoataques. Haremos todo lo posible para mantener la parte de artillería de AP en su kit. Pero si es necesario, la sacrificaremos para que destaque en parte de AD. Capaz de acabar con cualquier defensa. Este es el que menos me llama la atención. Y el Trinda me suda la polla, no voy a jugar nunca. Trindavera ha tenido una base de jugadores grande y saludable a lo largo de los años. Y su personaje es increíblemente importante para Freljord. Dicho esto, ha empezado a envejecer regular. Sobre todo en la experiencia del juego y los efectos visuales. Queremos que... A ver, también te digo, este tiene unas skins muy guapas, ¿eh? A este, la skin esta, la legendaria, la del demonio. Dicho esto, ha empezado a envejecer regular. Sobre todo en la experiencia del juego y los efectos visuales. Creemos que se beneficiaría mucho de una organización visual similar a la de Pantheon. En lugar de una renovación completa. Claro, bueno. Pero al Pantheon también le han cambiado cosillas, ¿eh? Si establecésemos a Trinda, nos gustaría conservar su identidad como amenaza de avance en paralelo con progresión de objetos críticos. Mantendríamos un kit directo y sencillo junto con... Por culo. Este personaje no quiere cambiarlo. Vale, en este caso entonces... Yo voy a votar a Nocturne. Quiero... Porque... Lo que han hecho con el Fiddlestick... No me quiero imaginar a Nocturne. Se viene votación a Nocturne. Obvio. Obvio. A mí Sibana me gusta. No necesita ningún revólver a mí. Yo lo he jugado pepazo y me lo paso de puta madre. Está perfecto. Pero el Nocturne... Es un personaje que me flipa. Es estéticamente de los más guapos. No creo que esté desfasado, pero si lo quieren mejorar aún, obvio que sí. Por favor. Y ahora, temática. Gótica. No hemos quedado en un aspecto gótico en casi una década. Antes de que las temáticas existiesen. Nos gustaría crear un universo real de este que esté a la par con las líneas de aspectos de hoy en día. El gótico, yo creo que sería la polla. Hay mucha waifu que gótica sería Dios y algunos bandos también y tal. A ver, infernal está guapo. Pero celestial me da... No me gusta nada. No me gusta nada. La temática infernal se centra en el fuego con fantasía de poder. Si hacemos resurgir esta temática, nos gustaría profundizar. Que jodan a esto. No me gusta. El gótico. Y vosotros vais a hacer lo mismo que yo. Ahora mismo, de hecho. Obvio, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Troquete. Pues ya estaría, ¿no? Yo creo que puede estar chulo. Vale. No sé si dará tiempo de echar unas partidillas. Es que ha abierto muy pronto, ¿eh? Que ya llevo tres horas en directo. Pero es que de Dark ya hay. O sea, ya hay estrella oscura. Entonces Dark no creo que metan. Tiene que ser así, ¿sabes? Es lo que yo pienso. Vídeo de, 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 de los, de los sac en YouTube. A ver. Losar, gameplay introduction. Cinco minutillos. Bueno, lo que vamos a hacer es esto, chicos. Entramos, le damos like. A este maravilloso videojuego. Vale, irán metiendo como tutoriales y cosas a lo largo de estos días. Hasta que salga el juego. Que es dentro de, literalmente, un mes. La nueva clase la acabamos de ver hace 20 minutillos. Play free. Qué bonito, ¿no? Claro, lo bueno que este juego le pueden poner. Le pueden poner en. Es un Rare Engine, ¿no? Lo que lleva, ¿o qué? Podrían poner el cinco, ¿no? Joder, el cinco ocho. Mira el Rare Sai. Ya, 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 ya. Assassin. Chicos, ¿qué clase vais a jugar y por qué es esta? ¿Por qué es esta? La Assassin. ¿Por qué vais a jugarla? Pregunto, ¿eh? Fighter. Que sí. Una clase de... Ah, bueno, Fighter. Pensaba que decían las tías. Bueno, Fighter está bien. ¡Pum! 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 También me mola, es que no sé que voy a jugar, estoy rayado A ver, hay que tener alter también Ya, está guapísimo el juego O sea, es que tiene un montón Tienes un montón de habilidades y cada una de ellas Las puedes transformar también, ¿sabes? Con los talentos en la hostia Buena, que te cuento Qué guapo, tengo una gana de ese día que te salga esto Qué ganas tengo Creo que voy a hacer un 24 horas, ¿eh? Más en serio O sea, me voy a calentar ese día Quiero encontrar el arc Un artefacto poderoso que mantiene el universo en balance Cazaros, Lord of the Abyss Quiere usar el poder del arc Para escapar de la prisión de la volcánica Y bloquear el mundo en la oscuridad Tienes que investigar, colectar, luchar y explorar Para rediscover los secretos perdidos de Arcasia Y armar el arc Restore el poder Y es el ejército demonio A ver, el juego lo que pasa es que tiene demasiadas movidas, ¿eh? Es una locura todo lo que tiene el juego O sea, de contenido es una locura Te están enseñando un poco, yo creo que todo, ¿eh? Van por encima Te están enseñando el personaje Lo de los talentos El crafting El housing ¿Qué era lo otro que habíamos visto? Ah, lo de los barcos Daño sin raid Te están enseñando todo lo que tiene el juego Básicamente, ya está Sí Las dungeon y las raids Es lo mejor del juego Sin duda, ¿eh? Mira que el PvP está bien y tal Lo mejor es esto Con diferencia Las raids son goce A ver, todos en el rush Yo no puedo entrar en el rush La gente ha entrado ya PvP Si, el PvP está bien Porque es todos con el mismo equipo Y tal Los mismos stats Es un video de puta madre, ¿eh? Enseñando de todo Mira, mira Mi puto main Free to play El día 11 Bueno, lo he hecho para los pay to win ¿Cómo lo ves para los casual? Hombre, si entras a hacer las diarias y las cosillas Está bien Vale, a ver La gente está en el rush Pero Pero mentira O sea, no están en el rush O sea, no sé Todos los que ponen que están en el rush No están en el rush Están charlando O sea O casi todos, ¿no? O hay algunos que sí que están jugando Claro, ¿se puede entrar ya o no se puede? Ah, están configurándolo Ah, vale Para visitillas, ¿no? Pues yo también lo voy a hacer A ver, empieza en 20 minutos, ¿eh? Ah, yo no sé si tengo que configurar algo De los gráficos y tal Voy a entrar un momento a las opciones Y me voy a decir si eso Voy a cambiar de golán, coño Todo el puto O sea Sí, el puto rastro Escojo a este mundo Feliz aniversario de suscripción para mí De golán 2 Día 1 No está bien Vuelven los killers del server Se viene Un poco bitway, ¿no? Vale A ver A ver A ver